Yo no quiero hablar de ti Que deje flores en su puerta Yo no quiero hablar de ti No quiero hablar de mí Saldrá el último vuelo Dirán los altavoces de todo el aeropuerto Que tienes que marcharte Y allí no podrás localizarme Yo no quiero hablar de ti No quiero hablar de ti Mi coche está parado En mitad de la autopista Sigo durmiendo dentro Y aquella noche fría Regalo de bodas del invierno No hay manta, café, no hay nada ardiendo No hay casa, no hay hijos, ni perro No hay nadie que peine mi cabello No hay nadie que seque 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 mi cabello ¡Gracias! ¡Gracias!